El Perú está de fiesta, y en el siguiente reportaje, sepa que hicieron los peruanos que no lograron salir de viaje en medio de las celebraciones por el Bicentenario. ¿Cómo te llamas? Gilbert. Gilbert, ¿cuántos años tienes? 11. Feliz 200 años Perú. Él ha traído para que se da un paseo, porque se aburre en el cuarto encerrado todos los días. Jolas interminables y decenas de niños sonrientes se registraron en la puerta del Parque de las Leyendas en San Miguel, que en esta fecha especial lució abarrotado de público, aunque otros prefirieron recibir el feriado con la brisa marina de la Costa Verde. Es una felicidad grande, muy grande, emoción. Da ganas de llorar porque... Feliz fiestas patrias a todos. Y otras personas han llegado hasta la playa Las Sombrillas, aquí en Barranco. Al ver nuestro majestuoso mar, de inmediato pensamos en nuestra galardonada gastronomía, celebrada también por todos nosotros en este histórico día. Salud, señor, feliz 28, por favor. Gracias, señor. Gracias, gracias, gracias. Mira que hay familia, pasaron. No, no celebramos. Gracias. Pero mientras unos disfrutan en familia del feriado, otros lo utilizan para ganarse el pan del día siguiente. Como Paulo Drums, quien lleva el ritmo en la sangre y lo expresa con pasión, quien armó la rumba afuera de un conocido Centro Comercial de San Miguel. Estoy expresándome desde que comenzó la pandemia, hace más de un año estoy en las calles tocando. Aunque la Alameda de la Dama de Finestampa nos referimos a nuestra querida Chabuca Granda, que estuvo cerrada en el acceso del Puente Rayito de Sol, encontramos una verdadera mixtura de tradicionales postres limeños. Me encuentro en el Puente Rayitos de Sol y me he encontrado con mi amigo Andrés. Andrés, Andrés vende acá estos productos, él se mueve en una silla de ruedas. Andrés, cuéntame, ¿cuánto está este pegamento? Sí, sí. ¿Un sol? Sí. Andrés, evidentemente necesita ayuda y esperemos que el gobierno que está entrando, de Pedro Castillo, pueda atender los casos como el de Andrés, que teniendo muchas dificultades, se para acá, se sienta a vender. Es realmente emocionante conocer esta historia. Andrés, te felicito. Eso te hace feliz, estar acá, ser útil, ¿verdad? Te quiero mucho, Andrés. Cuídate. Cuídate. Esta historia nos conmovió. Tocamos fondo, porque en medio de las celebraciones por nuestros 200 años, son evidentes las brechas que nuestro país aún necesita cerrar. Tocamos fondo, porque en medio de las celebraciones por nuestros 200 años,